Yo soy el campeón de boberos, que siempre lo voy a seguir. La gente que sepa en casa, contigo yo tengo que ir. Por eso me aliento esta tarde, que llevo en el corazón la entrada que dejan que la gente siga tú. Yo soy el campeón de boberos, que siempre lo voy a seguir. La gente que sepa en casa, contigo yo tengo que ir. Por eso me aliento esta tarde, que llevo en el corazón la entrada que dejan que la gente siga tú. El 1, Ancelucci, el 2, Arevalo, el 3, Manusovic, el 4, Escudero, el 5, Galeto, el 6, Ruggeri, el 7, Ribadero, el 8, Montserrat, el 9, Biagio, el 10, Silas, el 11, González, el técnico es el señor Héctor Rodolfo Beira, el preparador físico, el profesor Alfredo Weber. Estos, los 11 de la Academia. 1, González, 2, Costas, 3, Zanetti, 4, Reynoso, 5, Quiroz, 6, Úbeda, 7, Delgado, 8, Viqueira, 9, Carrario, 10, Capri, 11, Pompey, dirige a Racing tácticamente, don Pedro Marqueta, lo prepara físicamente, Néstor Pedernera. Señoras y señores, va a arrancar el partido, ¡Bienvenido Maraca! Ya están jugando San Lorenzo y Racing. La pelota que venía para el Coco Reynoso, allí estaba intentando Delgado, venía encima de Manusovic. La pelota en el cruce es de Oscar Alfredo Ruggeri, el capitán de San Lorenzo, lateral para la Academia. Racing le va a incorporar rápidamente por izquierda y por el lado de afuera, a Capri, pero sobre todo a Pompey. Carrario ya está en el área, el que se cierra para tomar los escuderos, fuera del área, está Tito Pompey por las dudas. Señoras y señores, la pelota la tiene Delgado, allí se viene Delgado, venía Quiro para Delgado, rebote Ruggeri, la estaba reventando Aríbalo, el Pampa que viene. Con él estaba el jugador Zanetti. Señoras y señores, otra vez Aríbalo, Gioto va comprendando Panchito, Silas para el Garcigo, Silas, se viene San Lorenzo del Magro, este es el Panchito Rivalero, el Pampa que la quiere. La pelota que pasa por el Diablo, Monserrat. Es el primer avance de San Lorenzo, veremos si se convierte en un ataque con el Pancho Rivalero. Ahí, lateral en ataque, cedido por el Tito Pompey. ¿Quiénes son los suplentes de San Lorenzo? Están Alves, Pinteros, Galtán, Ortega Sánchez y Arbarelo. Los suplentes de Racing, por favor. 12 Rack, 13 Galván, 14 Chacoma, 15 El Tiojo López, 16 Armentano. Luego del despeje de Quirós, intenta el Mago Capria, el Cabezón Zanetti. Tito que la pide, la imprecisión y el regalo para Galeto. Silas, se viene Manuzovic acompañándolo por el sector izquierdo. El gallego González Montserrat, el Pampa Ariallo Rivadero, ya están esperando Silas otra vez con Manuzovic, el Coco Reynoso marca, la hizo bien Manuzovic. San Lorenzo que dejó con el Pampa. ¡Palo! Y después la retiene otra vez Nacho González en dos tiempos. ¡Milagro tener razón, Pampa! ¡Milagro en el área de Racing! Jugaron mal los dos laterales de Racing. Reynoso porque calcula muy mal cuando quiere ir al anticipo de Manuzovic. Y Zanetti que se pasa tratando de llegar a la pelota y por detrás le gana a Diallo justo a la posición. Yo creo que la pelota de arquero de todas maneras, pero la debe venir, no puede hacer pie en última instancia aquí y después la recoge una vez que pegó en el palo. Se salvó Racing. Zanetti rebotaba en Silas, la tiene Quiroz. El Pampa desde atrás, el gallego que llega. Rivadero. Le encima Quiroz, el gallego González se queda dolorido, caído en el campo de juego. Galeto con Silas. Justo defendía y ganaba Zanetti. Ya la tiene el capitán Costas. Sigue caído el gallego González. Sigue caída la tira afuera. Sí, lo tocó Úbeda que le entró desde atrás. Úbeda de inmediato le pidió disculpas a Crespi, sin embargo Crespi ahora lo va a amonestar allí. Segundo. Pompei Úbeda. Lo que pasa es que Crespi como la pelota la tenía en San Lorenzo otorgó la ley de ventaja. Ahora que se paró la jugada correctamente va y amonesta al jugador de rato. Es muy severo Crespi, por lo menos lo ha sido hasta ahora. ¡Muy bien, Maraca! Con esta es la palpa, ¿ven? Va y atrás y lo toca justo a la altura del tobillo. Señoras y señores, San Lorenzo momentáneamente está con diez jugadores fuera del campo de juego. El gallego González. Reynoso, Delgado, Reynoso. Delgado. Había quitado muy bien limpiamente Galeto. Silas otra vez para Galeto. Pica nuevamente Monserrat. Rebota por la pelota en costas. Insiste, Galeto lo presionaba. Cuando tiene la pelota, Escudero. Sigue Escudero el Pampa viajó en el área. Se está acercando también Ribadero. Rebota en Pampa y lateral en ataque. Vuelve el gallego González otra vez a Lorenzo con once. Ratita Milpro calma más el dolor. No hay posición adelantada en lateral. Bien hecho. Allí la tiene Silas. ¡Jota! Ahora sí hay lateral. No observaste el modelito de guantes del gallego, Marcelo. Sí. Hace aproximadamente veinte minutos. Ah, bueno. Sí, por la temperatura está bien. Sí. Lo que pasa es que estaba fuera del campo encendiendo Caledadro. Básico todavía está muy confundido atrás, ¿eh? Lo que teóricamente había planteado Uguera sobre Villaggio y después algunos de los laterales se vieron de Vaya González tomarlo a este. Generalmente González va por la izquierda. No le ha dado mucho resultado porque Silas le dan a Quiroz en el medio. Y después se da Viqueira contra Ribadero, Montserrat contra Ponce. ¡Qué bien la hizo Carrario! El que lo marca es Arevalo. El que la tiene es Delgado. El que la tiene es Capria. Allí está Capria. Ya Pompei lo acompaña. Ya la tiene el Tito Pompei. Carrario ya se mete en el área. Delgado con Capria. Capria con Delgado. Delgado. Busca el primero. Delgado. De Sevilla. La dominación. Absoluta. Ahí. Como si le hubiera picado mal y se le levantó a penita. Había hecho realmente muy bien. ¿Para qué no hubo el tiro de final? ¿Peguó un Arevalo en esa pelota? No, no. Para mí nadie. Capria para entrarle. El Tito y Carrario está en plena área chica. Falta en ataque. Se cobraron a Costas. Va entrando por detrás, por el fondo. Allí está Ruggeri aguantándolo. El árbitro entiende que hay falta del libro de Razi. Insiste el Razi. Incluye Avellaneda. Le entró mal Capria. Rebota en Ruggeri. Viene Galito. Gana el mago Capria. Y esto vale Capria para Pompei. Cerraba el Rodi. Escudero la pelota. Ya la tiene Montserrat para San Lorenzo de Almagro. Se la regalan a Capria. Nuevamente Pompei. Capria le deja Zenetti Montserrat. El Pampa está habilitado. Se desespera. Úbeda que no puede. El gallego por adentro. El Pampa San Lorenzo para el primero. Salvacota. Silo. Señoras y señores. San Lorenzo y Racing y Bambino. ¿Qué vas a hacer? Siguen 0 a 0. El Pampa está mayor. Se equivocaron los dos. Los de San Lorenzo le viene la pelota a los de Racing. Los de Racing la perdieron en la mitad de la cancha. Viaggio que tira la pelota buscándolo a González. Viene el rebote. Lo toma Sila. Difícilísimo hubiera sido esto para el arquero. La pelota que pasa muy cerca del ángulo superior izquierdo del arco de González. Allí está Quiroz. Aquí se viene Carrario y la pelota la tiene Viqueira. Delgado, Pompey y Capri son los que están acompañando además de Carrario. Allí estaba Delgado. Último a tocar la pelota. Lateral defensivo. Se enoja Marcheta con Pompey, con Capri. Les pide más movilidad. Que no se queden con la pelota. Que no la pierden en la mitad de la cancha porque provocan las contras como en la última llegada de San Lorenzo. Claro, porque allí perdieron tres jugadores de Racing. Todos los de la izquierda, digamos. Capri, Pompey y Sanoche. ¡Hola, Richard! El derechazo buscando el campo de raza. Quiroz era el que no podía haber ganado Gallego González. La tiene el Pampa Gallo. Si no se está en la posición adelantada de creación del foco Reynoso. Tiro libre sobre el final de este primer tiempo para San Lorenzo. La pelota está. 0800. Ahí lo toca de atrás. Le falta, evidentemente. Pero de ello parece que se hubiera internado de haber caído el suelo porque habla de la cama, de los muchachos, de la visita. ¡Caída! Tiene muchas ganas Arevalo para entrar en esa pelota. El pito colorado tiene crepe. Pero la van a sacar de la línea de la barrera. Arevalo tiene ganas. Sila se la tocó. ¡Arevalo! Y le va Chache. Apenas le habían tocado la pelota la pegó realmente mal. Se acabó. Se quedó tirado el Pampa Gallo. Señoras y señores, ya la pelota la tiene Gallego González. Había recibido el Pampa Gallo. Silas es el que quiere Carrario desde el que estaba presionando. La pelota la tiene Arevalo. Allí va Zanetti que era el que había despejado el Diablo Montserrat que pone para el Gallego González. El Coco Reynoso es su marcador personal. Eres el que gana y ya la pelota la tiene Guantar. Adrián Viqueira rebota en Panchito Ribadero. Ahí lateral defensiva. Metía el jugador Reynoso. Devolvía Manu Sobis. Así el PP Quirós. Este es el Tweet y Carrario. Úbeda. Señoras y señores, se viene el Dito Pompei. Otra vez Carrario la quiere del ligado. Estaba gritando Manu Sobis. Ahí. Estoy crazy. Macalla. Yo optaría porque había posición adelantada. Cuando parte la pelota porque Manu Sobis estaba controlando la posición del delantero de Racing. Señoras y señores, Arevalo es el que tiene la pelota. Galeto Arevalo nuevamente. el pelotazo es controlado por Gustavo Adolfo Costa. Quiere Quirós. La tiene Galeto. Rebota en Quirós. Allí está Quirós. Se viene Quirós. Este es el Tweet Quirós. Se viene Viqueira pidiendo Quirós Galeto Rivadero Galeto arranca Galeto sabe poner la segunda Galeto a ver el gallego Quirós que había recibido de Capría desde atrás no sé si no es para que lo rajen al gallego González si el reglamento es claro muy bien Maraca felicitación Pártela Sela Pratita Milpro Calma el dolor Escudero es el que va a meter esa pelota Montserrat es el que la quiere prefiere con el Pampa a Viaggio Quirós no había habido infracción de Sanetti se renueva el lateral para el equipo local llamaron al Piofo López para ser el primero en ingresar Montserrat tiro de esquina desde la derecha para el Bambino Beira está acomodando para entrar esa pelota Paulo Silas sorprende rápidamente con el Diablo Montserrat y esto vale sigue Montserrat sigue Montserrat otra vez y la que le pegó de revés llega el Pampa Marcaba Quirós estaba protestando el cabezón Ruggeri no fue penal dice Juan Carlos Crepe ahí sale el arquero choca con Viaggio la pelota da en el cuerpo del jugador de la racha encabezada por Ruggeri no hubo de ninguna manera insistimos con el cambio entonces 15 Claudio Javier López ingresa se retiró con el 11 Roberto Fabián Pompei allí los ha quedado un transformador en Brasil hay 110 ¿no? la rodilla la rodilla la rodilla de Silas se toma todo pero me parece que esa rodilla sí abajo también se toma todo la pelota la pelota fue trabada después de haber llevado la pierna y se está tomando la rodilla ahora fue un trámite absolutamente correcto la trabada de la pelota lo alcanza a tocar apenas abajo también por ahí con parte del zapato en el primer palo lo vemos a Nacho González tratando de acomodar la barrera el que acomodó la pelota es Norberto Ortega Sánchez se ha puesto Arevalo también atrás ¿no? uno para el centro Ortega Sánchez otro para pegarle directo a Arevalo mientras tanto recordamos que es indirecto es indirecto el cabezón quiere Quiroz en la marca del cabezón Ruggeri señoras y señores busca San Lorenzo Ortega Sánchez con el cabezón cerquita Oscarcito otra vez ganando Ruggeri de arriba claro que no es fácil marcarlo a Ruggeri porque ha demostrado más de una oportunidad que gana y bien cuando va a buscar así de esta manera en el área contraria Ortega Sánchez la pone justa para que en anticipo de ataque que Ruggeri fuera a cabezar ese balón con el número 16 se va a ir con el 9 Silvio René Carrario Nene matate movete decile a a Delgado que se mueva un poco más por el sector izquierdo quedan 15 minutos para definir el partido ¿eso? ¿con qué número? con el número 16 ingresó Armentano aquí está el hijo el comisario Carla Barrera junto a Vicaida señoras y señores si el cabezón Ruggeri está en el área hay peligro para Racing la pelota la tiene el diablo Monserrat es un esguince en la rodilla lo que tiene Pablo Silas sale la academia con Jorge Federico Reynoso Capria Reynoso Viqueira Manusovic lucha se acerca el diablo Monserrat y aquí no hubo infracción Monserrat con el Pampa atento estaba el jugador Úbeda señoras y señores el Tetequiroz la quiere Delgado la pelota pasa primero por el Piojo López arranca López este es Marcelo Delgado Ribadero por ahora no puede con él había tocado precisamente Ribadero y ya la tiene otra vez para la academia el Tetequiroz intenta ahora Racing el Coco Reynoso rebotaba Monserrat aquí está Capria se viene acompañando los Zanetti Zanetti señoras y señores el Piojo Armentano en el área Ruggeri está con él ¿qué cobraste? para acá falta de Armentano porque entiende que levantó peligrosamente la pierna por detrás de Ruggeri aquí en esta jugada ahí casi a la altura de la cabeza de Ruggeri y le invoca seguro si es este se falla lo que da Dilgado arranca Walter Adrián Viqueira sigue Viqueira que lo único apuraba Armentano Armentano se quiso frenar y resbaló por eso tocó con el arquero no tuvo ninguna intención aquí se equivoca Crespi en amonestarlo porque él se quiere frenar ahí claro y no puede y no puede pero bueno amonestado el hijo del comisario cinco tiene razón Reynoso Quiroz Úbeda Pompey Armentano muchas gracias don Miguel se cometió sin fracciones seguidas Armentano también el anterior con doyer y esto claro ha parado la llovina si señor el Pampa con Ortega Sánchez cruza para Marcarúveda sigue Ortega Sánchez Viqueira Marcelito Delgado lo persigui Montserrat de frente gana muy bien el paisano Maruso Marusovic porque paisano mío no no me diga el gaucho lo preso se eligieron el briso Galito Marusovic la pelota la tiene el Diablo Ortega y el Pampa quiere Nacho González cuando llegaba el Pampa el punto se queda sorprendentemente parada la última línea de Raffi la pelota en poder de Racing el TT lo busca Walter Adrián Miqueira va a entrar Chacoma en Racing producirá el negro Mariceta el tercer y último cambio en la academia Capria Zanetti Delgado lo acompaña en el sector izquierdo aquí está Delgado sigue Delgado este es Marcelito Delgado con el Tabarón y Cudero señoras y señores el tiro de esquina del sector izquierdo favorece a la academia ahí está Marqueta con Chacoma señoras y señores Húmeda en el área Húmeda que va despejaba el Pampa el Piojo gol saque desde el arco para San Lorenzo que difícil se hizo esa pelota su trayectoria y no había posición adelantada de Armentano que estaba volviendo que gira y corre hacia el balón metía el coco Reynoso Armentano viene Ruggeri Galito por quien va a entrar Chacoma por Viqueira el árbitro dirá seguramente tiro libre para San Lorenzo con la interacción sobre el jugador Montserrat señoras y señores no sube el cabezón Ruggeri va el tercer cambio en Racing 14 por 8 Gustavo Martín Chacoma entra sale con el número 8 Walter Adrián Viqueira la indicación del bambino fue para Manu Sovich que se la transmitiera a Ribadero que esté atento con Chacoma con el que recién entra si es que se mueve sobre el sector derecho de los volantes ¿no? señoras y señores el que busca ahora es San Lorenzo de Almagro faltan 8 minutos para que termine el partido Ribadero está en el área Quiro ya se está avivando que viene Ruggeri Costa se va a quedar con Arébado Úbeda es la marca del Pampa Viallo Ortega Sánchez para entrarle esa pelota Racing se defiende con todo San Lorenzo ¿qué quiere? Caprián el partido continúa 0 a 0 lo están buscando Armentano el que llega hasta allí es Manu Sovich Armentano que va señoras y señores con ustedes Gilberto Angelucci ahí está Armentano otra vez buscando cuál es su característica el área contraria en este caso muy bien tapado el palo el primer palo por el arquero Angioli bien venezolano López López la intercepción fue de Escudero Sanetti cubre la pelota la tiene Quiros intenta Capri Arribadero lo persigue Galito Montserrat Galito Arribadero Reynoso Sanetti Caprián la pelota para Marcelo Delgado Armentano y López son los que esperan Escudero no los deja Arribadero Arribadero Montserrat el Pampa Viallo llega Chacoma gana Chacoma Reynoso Quiros Sanetti tratando de empujar a la academia un nuevo despeje del Roli Escudero señoras y señores intentaba Delgado aquí está Caprián la pelota la tiene Quiros se viene otra vez la academia llegará al centro de Sanetti Armentano por atrás Armentano 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 metía Chacoma Galito presiona Coco Reynoso falta del Pampa Viallo tiro libre para la academia cuando nos vamos a meter en los últimos cinco minutos del partido le va a entrar la pelota Caprián Costa se está en el área Chacoma también Caprián que recibe otra vez el Coco Reynoso lo quedó justo para la zurda Caprián en un tiempo controla Gilberto Angelucci que va buscando su perfil para la zurda le pega el latigazo muy seguro otra vez el arquero de San Lorenzo de Almagro en el mejor momento de Racing en el partido Chacoma Caprián lo para buscar a Marcelo Delgado otra vez el Rory escudero viene Diego López Garabébalo Galeto el Bambino mandó a hacer calentamiento al perro Arbarelo Manuzovic Ortega Armentano Quiroz Armentano Chacoma López Chacoma Armentano Ortiguita Montserrat que recibió del cabezón Ruggeri falta de Reynoso que estaba amonestado me parece que lo va a arrajar el árbitro Arrujera y Arrujera los dos equipos se quedan con 10 jugadores el centro de ortega sánchez viene el cabezón el cabezón así estaba el cabezón llega arriba dinero no 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 paul de ruger y paul de quién está saltando y cabeceando y en este momento no parece que cometí la infracción pero después vamos a ver si tenemos la oportunidad de analizar la mejor intenta calito sobre el final del partido ortiga sánchez arranca el diablo monserrat tiro libre indirecto de la marca que les pide y vuelven ustedes se viene el cabezón ruyer y por la revancha ortega sánchez para entrarle ribadero y el pampa viaggio los tres que están esperando viene otra vez el cabezón el cabezón antes nacho gonzález arevalo galeto se viene arevalo san lorenzo busca la victoria sobre el final del partido el centro será de arevalo capria la vieron buscar manu sovic que la había ganado armentano allí está galeto otra vez arriba lo que hizo caro cito ya como marca este es galeto orteguita y ahí sale la pelota desde este ángulo para toda la sensación de posición adelantada la pelota la tiene capria veremos cuánto adiciona el señor juan carlos crece venía para mentado rulleri justito aquí está intentando y metiendo el este título de fiar mentano no había posición adelantada como alguno pretendían de marcelo delgado ya la tiene angelucci que juega para el panchito ribadero rebotaba la pelota de lúmeda la coma fue el que había anticipado se la estaba devolviendo la pelota en poder del pampa viajo el diablo montsarrata compañía ortega sánchez también son tres contra el mundo es este es el diablo y este es el pampa el diablo buscando con la victoria ol Gol, de San Lorenzo de Almagro, Norberto Ortega, Sánchez, sobre la hora, San Lorenzo de Almagro, uno, Racing, cero. El día 405 de Serena, la dominación absoluta. San Lorenzo lo había buscado más y mejor que Racing, y aquí va Diagio, Montserrat, Ortega, que entra de frente a la pelota, la casi... Tres minutos más, Marcelo. Diagio, Montserrat y Ortega. Desequilibraron totalmente la marca de Racing. Señoras y señores, mientras se venía Racing, la pelota la tiene Angelucci. El bambino prepara a Gaitán para ganar un poquito de tiempo. Allí está Úbeda, controla esa pelota a Ignacio González. Se le está terminando el tiempo a la academia. Allí había cabeceado Capria, intentaba López, viene delgado, la tiene el Diablo Montserrat, con él estaba Zanetti. La pelota es de Racing, se desespera sobre el final del partido. Aquí estaba intentando Gustavo Costa, se juega con todo, Quiroz. El piojo en el área, Armentano también, escudero. Insiste la academia, allí metía Costas. Señoras y señores, quería pero no podía Capria. Se queda dolorido Pancho Rivadero, indirecto para San Lorenzo. Se viene un cambio en San Lorenzo. El bambino dándole indicaciones a Andrés Gaitán, el número 13. Vamos a ver quién sale. El tema es ganar un poco de tiempo también. El Pampa Viaggio. Repetimos el cambio, por favor. ¿Cómo no? Con el número 13, Andrés Gaitán. Reemplaza al número 9, Claudio Darío Biagio. ¿Qué se puso en cordón de zapatillas, Gaitán López? Algo así. Allí venía, devolviendo Úbeda, el cabezón Ruggeri, el diablo Monserrat, Galeto. Señoras y señores, faltan 30 segundos para que se cumplan los tres que marcó. Crepí acaba de ganar San Lorenzo de Almagro con gol de Norberto Ortega Sánchez. Aquí en el estadio Fernando Miele, San Lorenzo de Almagro 1, Racing 0.